El sendero del sendero del sendero. El pedacito es antes el programa del sendero del sendero. ¿Y dónde lo hacemos? Pantemos el audiovisual. Así es, bueno, nos pueden... ¿Qué número de programa estamos haciendo? No, no me acuerdo. El 68. El 68. El programa del 68 y nos pueden ver quién es ese sujeto en la foto. Ella. Un joven a ver. Una chiquita Diego. A ver, pasame. Mirá, mirá la. Mirá, el niño, el Benjamín, ahí está, Hernán de Pequeño. Estamos comenzando el programa del año 68, de Nada Sin Nosotros nos pueden escuchar y o ver por demos.com.ar, también por el Facebook de la radio, Demos Radio Visual, y pueden entrar a nuestro Facebook y nuestro Twitter, Nada Sin Nos Radio. ¿Qué haces, Cari? ¿Qué tal? ¿Bien vos? Y acá, sobreviviendo a la gripe, angina, algo de eso, le mandamos saludos a José Luis, que también está en cama, porque está con angina, y gripado no, porque nos vacunamos con angina, pero con angina y esas cosas. ¿Quién contagió a quién? Es la gran pregunta. No, y como una bola de nieve, que nos venimos a pasar. Yo supongo que deberíamos dejar de tomar mate. ¿Pero no es que el calor mata todo? Ah, no creo. Pero si querés, podemos llamar a algún médico a mí y preguntarle. En principio, no. No tenés hipótesis a respecto, ¿no? Sí, sí, pero no. No, no acordé. Estoy tratando de mantenerme dentro de los temas que... Y no mandar frutas. Si querés, mando frutas. Estoy tratando como de... Ay, de... Desconozco sobre el tema. Podríamos llamar a alguien que opine. ¿Cómo anda, Marce? ¿Qué contás, Che? ¿De qué nos vas a hablar hoy? De Matín Fierro. ¡Ah! 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 Yo pasa que estoy viviendo en Planeta Netflix. Entonces, no miro mucha televisión. Pero, ¿bien, Martín Fierro? ¿Estuvo bueno? Sí. No adelantes nada, ¿sí? Dejemos sus pensamientos. ¿Los viste completos? Sí, lo vi anoche. El domingo a la noche. El domingo a la noche. ¡Completo tú viste lo de Martín Fierro! Ah, porque y sí. El domingo a la noche. ¡Súper fan! Son nuestros... Sí, sí, sí. Sé que voy a decir nombres muy antiguos. Pero son como Nuestro Luido Ayuda y... ¿Y el Teto Medina? No, hay unos anteriores. ¿Lucho... Lucho Viles? No, no, no. Unos que hacían cine de... Ah, pero está bien. No, más de Chimento de la tele. No, vos decís... Rómulo Verruti. No, no, no. No, no. Me hallo a mi hijo de Alba. Está bien. Bueno. ¿Cómo andas, Anita? ¿Por qué dudaste? ¿Qué pasó? Nada Hubo como una duda ¿Te cuento una cosa? ¡No! ¿Cómo andas? Dígame ¿Te pasó el video cuando hice...? ¿Qué video nos tenían que pasar? Cuando bailé ¿Y bailaste? ¿Hay un video del baile? Lo tiene Willy No lo tengo, ahora voy a chequear No, no lo pasó Para la próxima ¿Dónde bailaste? En Asana Usualmente esas cosas las dejamos privadas ¿Vos querías pasar una radio? Bueno, lo producimos para la semana que viene ¿Cómo no? ¿Estás entrenando para el próximo baile inclusivo de Vicente López? Que se cambió de fecha, para el 13 de julio Claramente no está hoy 13 de julio el baile Ojo 13 de julio También se cambió de fecha La reunión de Comunidis Que iba a ser el miércoles que viene 28 Y se cambió para el 5 Así que el 5 nos estamos reuniendo Esta vez Aupa nos invita Así que nos reunimos en Aupa En la reunión de Comunidis Un abrazo a los amigos de Aupa Y bueno, tenemos un montón de contenidos para el programa de hoy Por empezar, ya la estábamos mostrando en nuestra transmisión previa por Facebook Live Está nuestra primera entrevistada Daniela Bush De Mirando al Río Una nueva edición, la cuarta De Mirando al Arte De Mirando al Arte La muestra de arte Mirando al Río y Mirando al Arte Pero es Mirando al Río, ¿no? No, no, Mirando al Río es otro evento que ellos hacen Ajá Y este también es Mirando al Arte Está bien Mirando al Río y Mirando al Arte Mirando al Arte O sea, es porque ahora nos va a contar la idea Mirando al Río mientras mirás el arte Por ejemplo Es algo que podemos hacer acá en Vicente López Sí Ya que tenemos el río y tanto arte Sí Y bueno, y también Cartearte para liberarte Escuchenme, esto es lo mejor que puedo hacer Sí O sea, hago esto o me voy a casa Ustedes vayan diciendo yo Encantado de me voy a casa Ya pueden ir votando Poden meterse en nuestro Facebook Tenemos una encuesta que dice Karina, ¿qué haces? ¿Termina el programa acá? ¿O se va a dormir hacia esta casa? Que está cansadita, cansadita ¿O te podés tirar una siestona en el sillón, no? Ah, puedo cambiar con Fran Con Fran El sillón No, la verdad que preferiría dormir a casa Sí Si no le jode Pero bueno, veamos qué pasa Sí, sí, no Bueno, vamos a estar también hablando con la gente de ATELAR Para, bueno, conocer qué es esta ¿Digo bien si digo patología? No ¿Qué tengo que decir? No, es un trastorno específico del lenguaje ¿No te necesitaría una patología? ¿Está preguntándoles a ellos? Bueno, les vamos a estar preguntando Y además tienen una charla Que van a estar haciendo unos días Para hablar sobre esta temática Que es muy poco conocida Muy bien Vamos a estar también contactando con nuestro amigo Y compañero de trabajo, Nelson Bono Rodríguez Muy bien Que ha hecho una entrevista muy interesante A un integrante del Ministerio de Educación del Uruguay Refiriendo obviamente a la inclusión educativa de las personas con discapacidad Ajá Y también vamos a estar hablando ¿Eh? Sí Esos monos lo dije Que yo no los conozco Pero no los vi ahí en la pantalla Ah, bueno, hoy lo vamos a ver ahí en pantalla Y lo vas a poder saludar Y lo conocer lo conoces, sí Y bueno, también vamos a estar hablando de una muestra de fotografías ánimas Sí Un encuentro de igual a igual Que algunos de ustedes salen en esas fotos Los podos por ejemplo salís Sí Estoy segura Sí Sí, porque son unas fotos que se sacaron dentro del programa de voluntariado universitario Que es el programa Amigos que hacemos hace tantos años con veterinaria Así que ahí está Eso lo estamos haciendo con Ligia a la mañana No, esa es otra cosa ¿Qué están haciendo con Ligia a la mañana? Una muestra de arte ¿De arte o de qué fotos? De fotografías De fotografías ¿Con qué tema? Con Vivian Meyer Vivian Meyer Fantástico ¿Y qué están sacando? ¿Fotos de qué? De... De cuando fueron a FOLA los chicos De cuando los chicos fueron al FOLA Que fueron a ver lo de Vivian Meyer Muy bien ¿Y están sacando fotos? ¿Ustedes están sacando fotos además? Sí, nosotros ¿De qué? De... De la muestra Bueno, justamente las fotos de las que nos está contando Hernán Que están haciendo con Ligia Son las fotos que después van a llevar a mirando al arte Así que ahí están trabajando ¿Se acuerdan que hablamos de Vivian Meyer? Que era una fotógrafa que la descubrieron Ya se había muerto cuando descubrieron que era fotógrafa Que fueron a... Es la muestra que vieron al FOLA Que fueron al FOLA Que fueron al FOLA Y... Pudieron visitar la muestra de esta fotógrafa Y con esa inspiración Es que ahora en el taller de fotografía con Ligia Están haciendo las fotos que van a llevar a mirando al arte Qué bueno Cierra todo redondito Y también vamos a tener nuestra infaltable columna bajón Opa, no, hoy no es ningún bajón Hoy no es ningún bajón O por lo menos el señor bajón está muy contento Sí, sí, totalmente Está muy contento Porque pertenece al pueblo boquense Al pueblo boquense Y... Buah, con razón te enfermaste Ahora entiendo todo Sí Te bajaron la defensa Sí, sí, hay un poco... Pero bueno ¿Contraverdad? No, no La verdad que no La verdad que no Yo me pongo contenta por las personas que quiero Hay muchas personas que están contentas Así que estoy contenta No me cambia nada, no había apostado así que no Bueno, también vamos a estar hablando de qué se hizo el club de sábados Y bueno, ya lo habíamos adelantado los chimentos del espectáculo Muy bien Con la entrega de los Martín Fierro Los Martínez Fierro Bueno, arranquemos, arranquemos porque ya tenemos la entrevista Sí, déjale Vamos a escuchar el primer tema Que este lo elegí yo Porque bueno, el feriado nos agarró No hubo taller de radio Muy bien Así que hoy estoy musicalizando yo ¿Sabés qué vamos a escuchar, Marce? Sí ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Johansen? ¿Y el tema? El amor ¿El amor cómo es? Infinito No Finito Finito Ah, finito Amor finito